Vale, vamos a ver. Esta va a ser una parte muy larga, creo, porque hay mucho diálogo y quiero quitarme todo el diálogo y hacer ya el final del disco 2. Entonces va a ser mucho diálogo aquí. Salimos, vamos a la enfermería. Hablamos con la doctora Kadawaki. Segunda opción. Volvemos. Nos aparece esta escena. Vamos al elevador. Segunda opción. Segundo piso. Ascensor. Elevator. Y vamos fuera. Vamos al ascensor. Primera opción. Primera opción. Primer piso. Vamos a la librería. Nos sale esta escena. De el one, el one, el one. En fin. Como queráis. Vale, aquí. Cuando Zell se pone en posición de ataque. Motivado. Segunda opción. No es importante. Simplemente salva texto. Pobre pescador. Pues dejado en el día. Vamos abajo. Segunda opción. Segundo piso. Salimos. Derecha. Aquí te puedes mover sin ver a Skull. Como veis. Escuchad los pasos. Arriba. Derecha. Abajo. Un paso a la derecha. Entonces estáis aquí. Cuando se pare. Salís. Si salís antes de que la escena se pare. La cámara se pare. Hay como una especie de bug. Y Skull se va hacia atrás otra vez. No pasa nada, pero da igual. Primera opción. Bajamos. Bajamos. Derecha. Hacia arriba. Derecha. Entramos a la casa del presidente. Subimos. Vamos con él. Vale. Abajo. Volvemos. 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 Y aquí vamos a ir. Pues a la derecha. Uy. Bueno. Da igual. Derecha. Derecha. Y arriba. ¿Puede tener un encuentro? No. Vale. Esto es. Esa es la última screen. La última pantalla. Donde es. Vamos a tener encuentros. Donde posiblemente tengamos encuentros. Si no seguís el Step Count. Y ya está. A partir de aquí vamos a emprender. Non-Encounters. Con Diablos. Con lo cual. Ya no vamos a tener. Más encuentros aleatorios. Nunca. A partir de aquí. Entonces el Step Count. No tiene encuentros aquí. El Step Count óptimo. Pero no hagáis caso de eso. Primera opción. Vamos a la derecha. A la izquierda. Esta pelea es. Muy simple. Hay dos opciones. Vamos a ver. Vale. Dos opciones. Primera opción. Es cual. Tiene el primer turno. Con lo cual atacamos con Squall. Atacamos con Irving. Y atacamos con Squall. Vale. Tres ataques. O Irving tiene el primer turno. Si ese es el caso. Lo que hacemos es buscar el límite. Porque evidentemente un límite de Irving. Con Shotgun. Un disparo. Es más rápido que atacar tres veces. Me ha salido el límite. Pues. Haces así. Uno. Y ya está. Si no te sale el límite. O no quieres hacer límite. Pues atacas. Y ya está. Y este tanque. Pues es un ataque de Squall. Con el trigger. Y un ataque de Irving. Squall puede one shotear. Creo. Hay un damage roll. Un roleo de daño. Que. Que one shotear. Pero. Este tanque. Tiene una habilidad. Que quita seiscientos y algo. Entonces. Si eso ocurre. No os preocupéis. De acuerdo. Es decir. Si muere Squall. Pues lo resucitáis. Evidentemente. Si muere Irving. No lo resucitéis. Porque solo necesitáis atacar. Con Squall dos veces. Ya está. Ya está. Punto. No. No tiene más. Muy fácil. Ah. Este. Este tanque puede. Dropear. Running fire. Que me han dropeado ahora. O missile. Misiles. ¿Vale? Da igual. Es decir. Vamos a utilizar este drop. Para generar demolition ammo. ¿Vale? Munición para Irving. Luego. Más tarde. En el disco 3. Entonces. Bueno. Ya os lo diré. En el disco 3. Pero. Que sepáis que. El tanque da igual. Que dropee misiles. O que dropee running fire. Queda lo mismo. Y vamos hacia abajo. Bajo. Por aquí. Hablamos con este tío. Ahora sí que vamos a ir rápido. Todo el rato. Primera opción. Porque no hay nada. Ahora sí que es todo texto. Es una. Es una parte. llena de texto. Llena de texto. Vamos por aquí. Es automático. Vamos aquí. Para visitar a selfie. Y aquí segunda opción. Simplemente para que sea más corto. Los instrumentos. Vamos a ver. A la hora de elegir. Tienes que elegir. Tienes que elegir. Saxo. Electric guitar. Piano. Y bass guitar. ¿Ok? Si eliges. Esto solo afecta al diálogo que van a tener. Squall. Y Rinoa. ¿De acuerdo? Esto. Si elegimos. La. Composición óptima. De instrumentos. Entonces el diálogo es más corto. Si la cagáis. Y elegís. Por ejemplo. Cell. Guitar. ¿Creéis que sí? No os preocupéis. No pasa absolutamente nada. Simplemente. El diálogo será más largo. Y ya está. Pero es. Saxo. Electric guitar. Piano. Bass guitar. Ya está. Vamos abajo. Hablamos con Rinoa. Porque esto salva. Un poco de texto. Y esto sí que es importante. Bueno. No es importante. Pero sí que salva un minuto. Así. Si le das a la primera opción. Rinoa. Rinoa te empieza a explicar su vida. Entonces dale a la segunda opción. Y ya está. Irving. Irving. Por aquí. Derecha. La. Revista. Y bueno. Todo el texto este. Escuadra un poco. Un poco a su bola. Y ahora vamos. A una lucha que es complicadilla. Puede trolear bastante. De hecho. Yo he tenido runs. Que. Que casi palmo. O que he palmado directamente. Y se ha jodido ahí. Vamos al ascensor. Tercera opción. Es decir. La última. Tercer piso. Vamos arriba. Hablamos. Yes. Vale. Elegimos Irving y Fell por este orden. Junction Exchange Irving y Fell. De esta manera. Bueno. Ya lo veréis. Aquí. Simplemente. Como veis. Si me giro. Se gira la cámara. Pero si le doy al R2. Y me giro. Ya no se gira la cámara. Y tengo que girarla yo. Esto como veáis. Podéis hacerlo como queráis. Entonces yo lo que hago es ir por aquí. Le doy a la X. Un poco para ir hacia atrás. Porque recordad que no tenemos. Non Encounters puesto. Con lo cual podemos tener. Encuentros en el World Map. Pero. Es muy raro tenerlos. Vale. Pues aquí hacemos un menú. Dunction Irving. Auto Attack. Entonces veis que. Kuraga. Triple A Water. Bueno. Kuraga. Básicamente. Squall. Shiva. Quetzal. Diablos. Auto Attack. Y todo. Magic. Draw. Item. Strength. Half. Tank Half. Item. Elixir. Que está aquí abajo. Squall. Vale. Magic. Irving. Exchange. Triples. Aquí. Squall. Split. 90. Básicamente. Irving. Tiene que tener 90 triples. Squall. 90 triples. Y esto sería. Guardad. Os recomiendo que guardéis. Antes de entrar. Esta es una zona donde podéis morir. Entonces repito otra vez. Auto Attack. Kitsa. Todo. Item. Elixir. Squall. Magic. 90-90. ¿De acuerdo? Los triples. Guardáis. Y ya está. Aquí. Hablamos. Vamos hacia la izquierda. Y luego la derecha. Y nos habla otra vez. Simplemente tienes que alejar. Y acercar otra vez. Elegimos a Irving otra vez. Y aquí es una cosa curiosa. Entramos en esta screen. Entramos una vez. Ahora salimos. Y tenemos que entrar 8 veces más. En total 9 veces. Entonces 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como veis. Se han cambiado las posiciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay una side quest. Aquí hay una quest. Donde tienes que mirar a un perro. Y que te lleva a un sitio. En fin. Un poco largo. Entonces el juego. Si pasas 9 veces por aquí. El juego lo toma como que no sabes hacer la quest. Con lo cual te deja continuar sin haber hecho la quest. Por lo tanto abusamos de ello. Y simplemente entramos 9 veces aquí. En esta screen. Y ya está. Entonces hablamos con este. Hablamos con este. Y aparece. Raging. Raging es muy sencillo. Atacamos. Necesitamos el límite de Irving. Shotgun. 4 tiros. Si vamos a atacar con Cell ahora mismo. Porque Cell va a ser el primero. El buffer de tiempo. Ya lo sabéis. Lo de siempre. Si Squall. Tiene. Ataca al principio. Puede atacar al principio. Pues que ataque a Raging. Porque así le hace más daño. ¿Sabes? Y así puedes hacer 3. En cuanto hacemos esto. Shotgun. Vale. Ya está. Como le he atacado con Squall. Pues con 3 es suficiente. Si pone 0 es porque. El Raging es. De nivel bajo. Ya sabéis que puede. El enemigo puede ser. Nivel bajo. Nivel alto. Si es nivel alto. Tiene más vida. Nivel bajo. Menos vida. Entonces. Claro. Como no se puede saber. Si. Si te ha tocado nivel bajo. Nivel alto. Pues. Tienes que hacer los. Tiros. Que tocan. Para el nivel alto. Y cuando veas. Si ves un 0. Significa que. Te podrías haber ahorrado. El último tiro. Pero como no hay manera de saberlo. Pues. Es lo que hay. Vale. Esta es la pelea. Troll. Esta es la pelea. Troll. 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 Vamos a ver. Vale. Fujin. Normalmente. El 90% de las veces. Empieza. Con un tornado. A todos. Vale. Y le quita unos 300. A Irving. Más o menos. Y Reijin. Se ataca físicamente. Quita unos 300. Así. Y puede hacer críticos. De 500. Si eso ocurre. Irving palma. Entonces. Irving palma. Pues resucitas con Squall. Y ya está. No pasa nada. Lo que pasa es que. Puedes entrar en un bucle. Donde. Irving la palma. Squall resucita. Fujin hace tornado a todo el mundo. O Reijin ataca a Irving. Resucita. Resucita. ¿Sabes? Entonces. Puedes ser muy troll. Puedes quedarte sin Phoenix Towns. En fin. Que es una mierda de pelea. Aquí vamos a extraer Pandemona. Súper importante. Es decir. Primero. Vamos a extraer Pandemona con Squall. Segundo. Vamos a hacer límite. Shotgun. Cuatro tiros. Con Irving. Vale. Draw, Fujin, Pandemona. Draw, Fujin, Pandemona. Vale. Aguantamos. Ataca. Squall. Extrae. Y ahora elegimos el límite. Si elegimos el límite antes de que Squall extraiga. Como el límite tiene prioridad sobre los ataques normales y sobre las extracciones y tal. Haríamos el límite antes de la extracción. Y eso no lo queremos. Entonces. Extraemos Pandemona de Fujin. Cuatro tiros. También depende de... Depende de si haces un crítico. Y tal. Necesitas menos tiros. Vale. Pandemona. Voy a ponerlo en Default. Vale. Vale. Pues ya está. Y ahora... Travia. Que Travia es todo texto. Por eso quiero quitármelo de encima también. De esta parte. Y es... Elegimos Cell y Selfie simplemente porque son los primeros. Vale. Lo más fácil es... Lo que vamos a hacer es... Si miráis el mapa... Vamos a la derecha... A la derecha... Entonces aquí hay un truquillo... ¿Vale? Si podemos girar la cámara con el R2... De ir a esta isla. Entonces vamos a esta isla. De aquí saltamos a esta isla. Y de aquí a aquí. ¿Qué pasa? Que si fallas... Pues simplemente vas por el mar... Y entras por aquí. Sin problema. Pero que sepáis que se puede hacer esto también. ¿Veis? Entonces pues vamos por aquí. Vamos por aquí. Y ya está. Y aquí pues... Hacemos el menú. Un menú. Que es Junction. Squall. Pandemona. Esto da igual. Lo de hacer auto-attack o no. Da igual porque no cambia nada. Enk-none. Porque hemos aprendido. Enk-none. ¿Vale? Entonces. Vamos a mirar la vida. De Irving. Si Irving tiene 300. Pues curamos. Debe tener unos 500 o así. Más de 500. Menos de 700. Está bien. Y ya está. Y luego GF. Pandemona. Initiative. Darkseid con Diablos. Y Frit. Fire. Magic. Refine. ¿Vale? Repito. Junction. Pandemona con Squall. Enk-none. Miramos la vida. Si Irving... Tienen 300 y algo. Y no tiene 500. Pues una poción. GF. Pandemona. Initiative. Fish. Darkseid con Diablos. Fire. Magic. Refine. Con Ifrit. Entramos en Travia. Vamos por aquí. La red está. Simplemente pulsamos arriba. Por aquí. Por aquí. Izquierda. Y ya está. Vale. Vamos a la derecha. Para hacer el trigger este. Y ya está. Todo esto es diálogo ya. Después de esto. Tendremos el final del disco 2. Vamos hacia arriba. Y hacia la izquierda. Bajamos por aquí. Bajamos. Aquí hablamos con Irving. Luego vamos a hablar con Kistis. Y ahora vamos a hablar con Selfie. Y básicamente descubren que los GF les hace... Les provoca amnesia. Y... De pequeño estaban todos reunidos. Bueno. Vamos a la derecha. Elegimos a... Selfie. Y... Importante. Junction Exchange. Selfie. Squall. Y le damos que sí. Vale. ¿Esto por qué ocurre? Porque... Es decir. ¿Por qué sale este mensaje? Porque Squall tiene más de 572. ¿De acuerdo? Entonces si tiene más de 572 de vida. Te sale el mensaje de que vas a reducir la vida de Squall. Entonces te pregunta... ¿Quieres hacer el cambio? Y le dices que sí. Ya está. Squall... Selfie debería estar en amarillo. Y... Bueno. Vamos por aquí. No, de hecho lo voy a dejar aquí. La siguiente parte... Acabamos el disco 2. No, de hecho lo voy a dejar aquí. 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 Gracias.